La Escuela de Derechos y Justicia del IAEN invita a los profesionales del derecho y a los servidores públicos a seguir nuestros programas académicos de alto nivel. Entre estos programas se encuentra la maestría en Derecho, Mención, Derecho, Notario y Registral, el cual tiene por finalidad la generación de conocimientos y competencias para responder a las nuevas funciones y demandas que la reforma del Estado y la función judicial le exigen a notarios y registradores en el marco de la Constitución. Programa que se ha venido consolidando en sus diversas cortes, dado las novedades de su malla académica, al contar con asignaturas que buscan dar respuesta a las necesidades actuales en el ámbito notarial y registral, como es la Cátedra de Derecho de las Nuevas Tecnologías, además del destacado perfil de egreso y su proceso de formación con docentes de impacto nacional e internacional para el desarrollo de competencias teórico-prácticas. ¡Estudia con nosotros! ¡Te esperamos! Somos IAEN, la Universidad de Posgrado del Estado. ¡Postula ya!